Antes que llegan las autoridades a poder, en este caso, imponer el principio de autoridad, los inspectores de la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones están interveniendo los vehículos de transporte público para poder solicitarle la documentación al respecto. Así también luchar contra, en este caso, el desorden vehicular en todo este perímetro del paradero de Chocope. Estamos viendo que las autoridades en conjunto ya están aquí hace minutos y pudiendo solicitar la documentación respectiva. Medida de seguridad, por favor, botiquín, conos, extintor y anterefuerza. ¿Puede estacionarse bonito, por favor, pasando el letrero? Porque acá estamos mal estacionados. ¿Se solicita qué tipo de documento, señor? La licencia de conducir, su tarjeta de circulación, su inspección técnica, su SOA. Y su medida de seguridad, botiquín, conos, extintor y anterefuerza. En este momento, ustedes mismos son testigos, se está procediendo a una intervención. Poder constatar, pues, la medida de seguridad. Ahí está el extintor, que justamente, en este caso, se está mostrando por parte del conductor de este vehículo. Para ver si realmente, pues, cuentan estas unidades de transporte público que vienen a la ruta, incluso desde el cruce de la ciudad de Dios hasta la ciudad de Trujillo. Estos transportes cineprovinciales a Maya, turismo a Maya, que viene brindando todos los días el servicio de transporte público. Bien, ahí vemos este trabajo operativo inopinado que se viene realizando a esta hora de la mañana la jefatura de la división de transporte del distrito de Chocope. La Policía Nacional están articulando esfuerzos para poder, que realmente se cumpla, pues, las normas que están establecidas en cuanto al transporte. ¿Qué tal, Roberto? Realmente vemos un trabajo articulado. Están ya llegando aquí al perímetro del paradero de Chocope y continúa este operativo inopinado. Sí, Robert, tenemos todo el día para trabajar en, como se dice, despejar las zonas rígidas, restringidas, para el parqueo informal de unidades no autorizadas, tanto como es del servicio público como el servicio de transporte de carga pesada. De un momento a otro lo vemos despejado. Realmente ven la presencia, ni bien de los inspectores de tránsito de la región y de la provincia, y de inmediato, pues, vuelan, en este caso, los colombianos. Sí, es que eso da a entender de que tienen, este, de repente, carecen de alguna documentación o de repente están, este, parqueados en las zonas no autorizadas, ¿no? Son rígidas, la mayoría de ellos, ¿no? Sí, bien sabemos que el reglamento general de transporte, bueno, no, estipula zona rígida, las zonas laterales de la vía, este, principal, en este caso, ¿no?, los que son las vermas, ¿no?, sin necesidad de que estén señalizados, son zonas rígidas. Ahí vemos justamente a la inspectora de transporte de la región, este, interviniendo a esta unidad, ¿no?, para proceder, este, solicitarle su documentación, ¿no? Como varias oportunidades lo han mencionado, ustedes no tienen competencias, sin embargo, el esfuerzo en conjunto de hacer la solicitud gestional. Sí, Robert, agradecemos enormemente a la gerencia regional de transporte, a la municipalidad provincial de Escope, a la policía de nuestro distrito de Chocope, también a la división del área de transporte, ¿no?, de, de Paiján, ¿no?, que también nos ha brindado el apoyo con los motorizados para, así, de esta forma, erradicar toda esta informalidad en nuestro distrito. Probablemente, este, hacen caso omiso de repente, asumimos conocimientos que tienen ellos, porque ya, desde ya, desde que tienen una licencia de conducir, ellos llevan una capacitación, llevan, este, ¿no?, este, una capacitación para poder tener la licencia a obtener, pero bueno, en fin, este, así somos, lamentablemente, para que ellos, este, puedan, este, obedecer, como se dice, a la reglamentación de transporte tienen que tener alguna señalización. Bueno, aquí, este, la tenemos, ¿no?, justamente ahí tenemos una señalización de no estacionar, estamos, este, también con nuestras ordenanzas, y también, te vuelvo a decir, este, tenemos ya, en estos momentos, los inspectores idóneos para poder, este, este, eh, despejar todas estas zonas. Ya la policía de tránsito estuvo aquí, justamente fuimos testigos, se han puesto unas papeletas, algunos vehículos, y que, pues, definitivamente hay muchas cosas que corren aquí. Sí, sí, tenemos aquí, como se dice, este, nuestros, este, gracias a los inspectores de la provincia de Ascope, también haciendo su operativo, este, pidiendo la documentación vigente para que, autorizaciones en la cual, este, puedan, este, trabajar, ¿no?, y, este, para prestar un buen servicio y, sobre todo, la seguridad del caso a todos los, este, que solicitan el servicio. Bien, muchas gracias. Bien, efectivamente, los inspectores de la subgerencia de transporte provincial de Ascope vienen realizando esta intervención, la inspección, pues, debidamente a los, en este caso, a los propietarios, a los conductores de cada una de estas unidades de transporte público, ¿no?, colectivos, que van, incluso, algunos, pues, interprovinciales y otros de ruta interna, como son para los anexos y centros poblados del distrito de Chocope. Bien, estamos con los inspectores de la subgerencia de transporte provincial de Ascope. ¿Qué documento se les solicita a los conductores? Su licencia de conducir, primeramente, su, su, su AFOCAD, su tarjeta de propiedad, su tarjeta de circulación, y revisión técnica. Eso se pide. En este caso, están ustedes interviniendo y haciendo la fiscalización aquí, a las unidades que hacen el colectivo, hacia Molinos, en este caso, hacia Transporte Interno. Sí, así es. En el Hospital 2 eSalud de Chocope, donde se viene registrando, a esta hora de la mañana, pues, algunas infracciones que habrían cometido estos vehículos que están estacionados, y los cuales ya han sido multados, sancionados por, en este caso, los efectivos de la Policía de Tránsito. Estos vehículos que ustedes pueden ver aquí en imágenes, pues, algunos mototaxis, colectivos y otros, habrían sido multados a esta hora de la mañana, según versión mismo del efectivo policial de tránsito. Esto es lo que podemos comentar, pues, en esta altura, ya que este es un problema recurrente, pues, de estacionarse a este perímetro del hospital. Es prácticamente todo el día que se registra imágenes, pues, que describen estos hechos. ¡Suscríbete al canal!